¡Gracias! 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 Lento, lento y descansado. Lento, lento, lento y descansado. Dos. Tres pasos lateral a la derecha. Dos. Ahí. Dos. Descans. Dos. Mali. Yo. Cuatro. Sí. Mali. Yo. Buenos días. Esfuerzo, dedicación. Bruto, normal, visión. Solo estaría para hacer más vanas no. Buenos días, pintor. Esperamos. Un, dos. Hernán, tres. Mamar, cuatro. Dos. Cinco. Menos, tres. 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 ¡Vá! ¡Fuerde! ¡Vá! ¡Vá! ¡Ey! ¡Marpe eliguez barco! ¡Vá! Izquierda, 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 izquierda ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! se nos presenta la oportunidad de estar aquí presente en esta actividad, junto con hermanos guiados por Dios, cantando unidos de una sola voz, porque tenemos solo una misión, lograr el día de hoy la mejor puntuación. La tercera, igual de nuevo. Quinto año, siempre, más. Amor, unión, respeto, calidad, prohibida, calidad, poderancia. Izquierda, 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 izquierda. Izquierda, 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 izquierda. ¿Quién somos? Ahora somos quinto y venimos a demostrar todo lo aprendido en instrucción primilitar Los años practicando en esta institución y venimos a enseñar este gran pelotón ¡Suscríbete! 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 Quinto año, de frente, más. Cinco, tres, abajo. Uno. Barroso, Santa Lucía, lugar de traición, donde los valores y la historia muestran emoción. Dos. La madre de Medrado, por tradición, una de las gaitas y barrios fundadores. Tres. De la Reina de eso, lo mejor, la hereto y disfruta, prestando devoción. Cuatro. Los personales y joven y todos son símbolos preciosos de todo el municipio. Cinco, tres, abajo. Cinco, tres, abajo. Cinco, tres, abajo. Con izquierda, con la derecha, con la derecha. De frente, va. Con izquierda, con la derecha, con la derecha, a la izquierda. Bien, marquen el barco, va, izquierdo, 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 derecha, izquierdo, 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 derecha, izquierdo. Y Mario es por traición, caidero, guapo y apamado, y quien aguanta al emperado, un lino como una flor. Izquierdo, 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 derecha, izquierdo. Un, 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 dos, tres. Un, 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 dos, tres. Tres, 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 dos. Tres, 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 dos. Acá venimos. Venimos a ganar, de la competencia de institución premilitar. Añece un buen trabajo y puede demorar, pero este pelo tomo y nos va a derrotar. La institución nos ha formado con valores de disciplina y lo hemos demostrado. Izquierdo, 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 izquierdo. Tenemos una meta por alcanzar. Enseñar lo que valemos y nunca descartar. Nuestra habilidad paciente y sobre todo la humildad Fuera la opresión, vivo el libertador Un corazón de nuestra nación Y respeto a nuestra escuela, con orgullo nuestro lema Quinto año Gracias